Y para conocer más a fondo los posibles escenarios electorales que se proyectan durante este domingo y después en El Salvador, si es necesaria una segunda vuelta, conversamos vía Skype con el colega periodista Carlos Dada, director del Faro, un influyente medio digital salvadoreño, y esto fue lo que nos dijo. Carlos, ¿cuáles son las proyecciones políticas de la elección del domingo? El candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, ¿mantiene su ventaja sobre el candidato de Arena Norman Quijano? Mira, como ya no se pueden conocer encuestas, porque la ley así lo manda, en las últimas que tuvimos oportunidad de ver aparecían en un empate técnico en algunas, en otras en una diferencia hasta 7 puntos a favor del FMLN. Pero insuficientes en todas las encuestas para un triunfo en primera vuelta. En El Salvador, la ley dice que para ganar en primera vuelta se requiere 50 más uno de los votos, 50% más uno de los votos. Si ningún candidato lo logra, habría una segunda vuelta. Hasta hoy, en casi todos los procesos electorales, salvo en el primero de la posguerra, que fue el 94, en todos los demás, el candidato triunfador lo ha logrado en primera vuelta, porque básicamente hemos tenido solo dos partidos en contienda. La inclusión de Tony Saka, el expresidente, y su movimiento en esta campaña, proyecta con muchas posibilidades la necesidad de una segunda vuelta para el 9 de marzo. El FMLN llegó al poder con la candidatura de Mauricio Funes, que le agregó votantes no tradicionales del partido. ¿Cómo se explica esta pujanza, este dinamismo que tiene hoy la votación por el FMLN? ¿Es un votante que el partido ha logrado cosechar? ¿O acaso está relacionado eso con la gestión presidencial de Mauricio Funes? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Mauricio Funes es un presidente con muy alta popularidad, 67%, creo que fue la última cifra que le vi, 67% de popularidad. A eso agrega que el FMLN ha hecho una campaña modélica en muchos sentidos. Ni siquiera ha necesitado atacar a sus contrincantes, porque el presidente Funes se apropió de esa parte de la campaña. Entonces es el presidente el que ha estado, digamos, ensuciándose las manos, mientras el candidato Salvador Sánchez Serén ha caminado con discursos de optimismo y de alegría y de vamos adelante con las transformaciones sociales. A eso hay que agregarle otros dos elementos. El primero es la división de la derecha tradicional con la salida de SACA y la formación de su nuevo movimiento, que le ha restado alguna parte de la base, al menos a ARENA. Y la otra es la incapacidad de ARENA de reaccionar ante las realidades políticas y las presiones que le está metiendo, sobre todo desde casa presidencial el presidente Funes. La campaña de ARENA ha sido muy errática. Ahora, en Costa Rica también hay elecciones el domingo y hablando con los colegas allá se habla de una gran cantidad de debates en medios de comunicación, en universidades, en el Tribunal Electoral. En El Salvador, estas dos fuerzas políticas y por su lado SACA, ¿han tenido algún debate? ¿Cuáles son los temas que han definido esta campaña? Tuvieron algo a lo que le llamaron debate. Se trajeron un periodista de Telemundo porque no querían a ningún salvadoreño y las reglas fueron tan estrictas que ni siquiera podían atacarse ni responderse el uno al otro. Entonces, básicamente tenían dos minutos para abordar cuatro temas. Dos minutos cada tema. Seguridad, educación, empleo y economía. Creo que ese debate fue una gran decepción para toda la ciudadanía porque ninguno, ninguno nos dio de verdad información suficiente para saber qué esperar en los próximos cinco años en caso de que ganara la elección. Vamos con cinco candidatos a la presidencia, de los cuales en realidad hay dos que tienen oportunidad, de la ARENA y el FMLN. Y un tercero que es Tony Saca, que acaparará algún porcentaje significativo de los votos que podrá ser determinante en segunda vuelta. El votante salvadoreño que decidirá esta elección, que usualmente es aquel que no está aferrado a uno de los dos partidos políticos, ¿qué tiene en mente? ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de respuesta a qué problemas quiere obtener en esta elección? Bueno, yo te diría que los principales problemas que ha expresado la población salvadoreña son primero la seguridad pública. Este país, a pesar del descenso en la tasa de homicidios producto de una tregua, es un país todavía muy violento y a pesar de los efectos reales de la tregua en la reducción de la tasa de homicidios, ninguno de los candidatos quiso tocar la tregua en sus programas de gobierno. Salvo Norman Quijano, que lo sí lo metió en su campaña en este último periodo de la campaña, oponiéndose totalmente a la tregua. Entonces hay mucha incertidumbre, no sólo de qué va a pasar con ese proceso, sino al final cuáles son las soluciones que ofrecen estos candidatos en materia de seguridad pública. Veo una economía con un país que está muy deprimido y que además, a diferencia de Nicaragua, ha tenido un crecimiento prácticamente nulo, pero además muy constante en los últimos, yo diría, 15 años. Entonces, ninguna de las distintas ofertas, ni cuando la derecha gobernaba, ni ahora que gobierna la izquierda, han sido capaces de cambiar y de mejorar la situación económica del país. Yo creo que estas son las principales preocupaciones de la mayor parte de la población. Si me preguntas a mí, además, qué le hace falta a ese núcleo poblacional que fue determinante en la elección de Funes, una clase media urbana, creo que le falta conocer cuál es el proyecto de nación, a qué le va a apostar El Salvador para cambiar esta situación. Los factores externos internacionales han tenido alguna incidencia en esta elección, como tradicionalmente, anteriormente, Estados Unidos tenía algún peso político. No sé si la relación de Venezuela con el FMLN es o no un factor electoral. Leímos en el Faro una investigación sobre los negocios de Alba Petróleo, asociados a la cooperación venezolana, manejados por estructuras del FMLN. Mira, se ha pretendido hacer de esto un tema de campaña por parte de ARENA, y no solo por parte de ARENA, sino también desde algunas organizaciones. El temor a que un eventual gobierno del FMLN replique modelos como el del gobierno de Nicaragua, o como de algunos gobiernos sudamericanos, en términos de, básicamente, administrar y tomar decisiones sobre quién puede o no participar en las dinámicas de la economía nacional, y hacerlo desde el control de algunas empresas o algunos negocios, principalmente Alba. Le ha costado mucho a ARENA poder hacer de esto un mensaje de mucho peso. Primero, porque estando el FMLN en el poder, el FMLN ha tenido mucha más capacidad, digamos, de diluir ese mensaje y de meter otros en campaña. Y por otro lado, el presidente Funes, con constantes acusaciones, sobre todo de corrupción, a ARENA, ha tenido a los areneros, digamos, distraídos, tratando de defenderse de estas acusaciones. Entonces, eso por un lado no ha tenido mucho éxito. Pero por otro, en Washington sí te puedo decir que algunos de los viejos protagonistas de batallas centroamericanas, como Elliot Abrams, quien fue el subsecretario de Estado, han tratado de tirar alarmas sobre la posibilidad de que si el FMLN llega al poder, esto podría significar que el FMLN podría consolidar vínculos con el crimen organizado. Bueno, afortunadamente estas han sido expresiones muy marginales. Y digo afortunadamente, Carlos Fernando, porque no tenemos ningún elemento que nos lleve a pensar eso. Y además, creo yo, que según nuestras investigaciones, las vinculaciones entre los políticos y el crimen organizado no tienen ideología. Y hay gente de todos los partidos políticos involucrados en eso. Hoy mismo, el ex embajador estadounidense en El Salvador, William Walker, publica una columna en el New York Times tratando de disipar esos temores que, abusando de la ignorancia que hay en Washington sobre nuestras realidades, trató de desatar Elliot Abrams. Entonces, tampoco sobre eso ha habido mucha incidencia en esta elección. Hablemos sobre el escenario de una posible segunda vuelta en el caso de que Sánchez Serén no logre más del 50% el domingo. La pregunta básica es, los votantes de Tony Saka, que seguramente vos decías, andarán entre el 10 y el 15%, algo así, ¿qué decisión política pueden adoptar? Tony Saka tiene una alianza con alguno de los dos contendientes, ¿lo haría público, lo llamaría a votar o ellos desearían por su cuenta? Estas son preguntas muy difíciles de responder y solo puedo alcanzar a especular con esto, Carlos Fernando. Entonces, a ver, empecemos por con quién tiene una alianza. A pesar de que no es público, es decir, no es oficial, parece evidente que hay una alianza en atacar a ARENA. La campaña se ha hecho sin un solo ataque desde el FMLN o desde Casa Presidencial hacia la campaña de Tony Saka. Y Tony Saka, por su lado, ha dedicado la mayor parte de su campaña a lanzar ataques directos contra ARENA. Entonces, ahí parece haber más un acuerdo, llamémosle de conveniencia o de cualquier cosa, con ARENA. Yo dudo mucho que Tony Saka pueda llamar a sus votantes, a pesar de ser un hombre de derecha, llamarlos a votar por ARENA. Creo que es muy difícil porque, en el fondo, me parece, y vuelvo simplemente a especular, que el verdadero objetivo de Tony Saka es llegar al Congreso de la República en las elecciones del próximo año. Me parece que este pacto podría pasar por prometerle al FMLN mayor gobernabilidad desde el Congreso a cambio de alguna serie de pactos que pasan, por ejemplo, por esta campaña política, por un acuerdo, digamos, entre caballeros de no atacarse. De cualquier forma, yo dudo mucho que Tony Saka esté en capacidad, con su propia palabra, de mover a todos sus votantes. Entonces, ¿cómo se compartirían sus votantes? Según la última encuesta de LPG Datos, cuando se le preguntó a la base de Tony Saka, a la gente que decía que iba a votar por unidad, ¿qué haría en segunda vuelta? Más o menos 40% dijo, un poquito más, no tengo la cifra exacta, pero 40 y algo, 42, 43, dijo que votaría por ARENA. 22 más o menos dijo que votaría por el FMLN y el resto dijo que no sabía o que no había tomado una decisión. Eso te dice que las cosas tampoco son tan automáticas. Y la gente, con todo el agua que ha corrido en estos cinco años, los votantes, digamos, la base de Tony Saka, yo no creo tampoco que saldría corriendo solo porque Tony Saka se lo dice. Una última pregunta. ¿El tribunal electoral que va a arbitrar, a dirimir las elecciones el domingo, ¿es confiable para los salvadoreños en el escenario en que se produzca un resultado muy cerrado, ya sea para que alguien gane o no en primera vuelta o en el escenario de una segunda vuelta? Yo creo que es una tradición en El Salvador que justo antes de cada elección todo mundo empieza a cuestionar al Tribunal Supremo Electoral y algunos empiezan a hablar incluso de posibilidades de fraude. Hasta hoy, desde los acuerdos de paz, te diría hasta hoy, el Tribunal Supremo Electoral ha sido uno de los mayores garantes de los procesos. Siempre ha entregado resultados confiables y de manera muy rápida y ha sido muy eficiente en esto. Tiene muchas debilidades en otros sentidos. Le urgen reformas. Y es un tribunal que no es el mejor árbitro en tiempos de campaña. Pero a la hora de entregar resultados, en El Salvador nunca ha habido un problema postelectoral desde la firma de los acuerdos de paz. A pesar de que hoy se repiten esos cuestionamientos y esas acusaciones, yo todavía no tengo ningún elemento que me haga sospechar de que es posible un fraude, digamos, desde el tribunal. Si ninguno de los candidatos salvadoreños logra obtener más del 50% de los votos en la elección de este domingo, la segunda vuelta se llevaría a cabo el próximo 9 de marzo. Gracias por su atención. Nosotros estaremos pendientes de estas elecciones, las de Costa Rica y El Salvador, a través de la cobertura que brindará el medio digital confidencial.com.ni para brindarles los resultados de ambos procesos electorales. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con Juan Carlos Ampie aquí en esta noche, en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Gracias.